¿Qué es la Bautismo del Señor? La palabra de Dios nos ofrece en este camino pedagógico. La primera manifestación o revelación es Dios que se hace carne, es decir, que entra en nuestra historia para un pueblo, el pueblo elegido para los judíos, 25 de diciembre. La segunda manifestación es para todo el mundo, es decir, un Dios que no viene solamente para un pueblito, para una gente, para un pueblo elegido, sino que para toda la humanidad, para el hombre, el Adán que tiene que ser rescatado. Y ahí tenemos la fiesta que nosotros le llamamos de los Reyes Magos. En realidad la epifanía, la manifestación de Dios a la humanidad, a los hombres, significa esa gran fiesta que hemos celebrado el domingo anterior. Y hoy, al celebrar en este domingo, el Bautismo del Señor es el compromiso, es decir, una manifestación personal. El pueblo elegido, toda la humanidad y ahora somos nosotros. Después de haber hecho todo un camino en que Dios entra en nuestra historia, ahora nos da la fuerza y nos da el empuje para decir, bueno, Y eso es entonces lo que celebramos hoy con el Bautismo del Señor. Es decir, asumo mi compromiso como cristiano seguidor, el Alter Christi, que decimos nosotros. Ese es el cristiano, Alter Christi, otro Cristo en el mundo. Pero esta gran solemnidad a través de la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro y nos entusiasma y nos da la vida para que podamos dar lo mejor de nosotros mismos. Escuchamos por eso de la primera lectura del profeta Isaías, del capítulo 42, del 1 al 4 y luego del 6 al 7. La buena noticia, el Evangelio, Dios en medio de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.